No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no dejes carlos párpados como juicios pesados, no te duermas sin sueño, no te quedes sin labios, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y te quedas sin júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y buscas del mundo solo un lugar tranquilo y dejas caer los párpados como juicios pesados y te quedas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, entonces no te quedes conmigo. No. 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 No.